TCL por fin ha llegado a México y me siento muy contento ya que tenemos en exclusiva el TCL 10 SE, una de las opciones más accesibles y completas de la marca que por supuesto estaremos conociendo así que pues nada bienvenidos TCL a México. Y bien vamos a comenzar a hablar de su diseño, en este caso tenemos un teléfono bastante bonito con un tono en gris que realmente llama mucho la atención, en este caso te da la sensación de tener un teléfono muy bien construido, contamos con unas dimensiones de 164.9 x 74.7 x 8.4 milímetros y un peso de 166 gramos, realmente estamos ante un dispositivo fácil de llevar en el bolsillo y muy liviano, sinceramente me gustó mucho el diseño. Ahora por la pantalla contamos con un panel de 6,52 pulgadas con una resolución HD+, en este caso tenemos una pantalla justa y aceptable por el tipo de segmento al cual nos encontramos, evidentemente no será una pantalla para exigentes, sin embargo los ángulos de visión y colores son aceptables, tenemos marcos bastante pronunciados y un notch en forma de U muy discreto. Dentro de lo más destacable de su diseño contamos con el lector de huellas, el cual es realmente muy rápido y preciso, por lo que en el apartado de seguridad estaremos prácticamente completos, además de que cuenta con desbloqueo facial. Contamos con las cámaras en este rectángulo bastante bonito que realmente lo vuelve un diseño totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Ahora pasemos con otro apartado muy importante y fundamental en un teléfono como este, la parte interna. Contamos con el procesador Helio P22 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna expandibles hasta 512 GB mediante una tarjeta micro SD, por lo que realmente vas a poder correr cualquier aplicación y por supuesto cualquier juego, evidentemente no te esperes un rendimiento de un gama alta, sin embargo en juegos con un rendimiento o con gráficos más altos no tendrás ningún problema, la verdad es que te la pasarás muy bien, pero por el tipo de procesador que tenemos estará limitado a ciertas acciones y realmente por el precio si se le puede exigir un poco más. Ahora por el software contamos con Android 10 bajo la capa de personalización de TCL UI. Es la primera vez que probé esta capa de personalización y me gustó, realmente es muy fluida y práctica, de hecho tiene algunos acompañamientos visuales que me han gustado como el desbloqueo de la pantalla, entre otros, así que realmente está muy bien por este apartado. Ahora frente a la autonomía, contamos con 4000 mAh con carga rápida entre comillas de 10 watts. En este caso mi experiencia con la batería ha sido bastante buena, ya que por el tipo de pantalla que tenemos y otros componentes realmente se va a compensar muy bien. Yo soy un usuario exigente y lo pudo ocupar prácticamente todo el día, llegué justo con un 10 o un 5% para conectarlo en una jornada normal del día a día con WhatsApp, redes sociales, Instagram, YouTube. Y bien, ahora pasemos con otro apartado que por cierto me ha gustado mucho, las cámaras. Contamos con una configuración de tres sensores, donde el lente principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es de 5 megapíxeles con una apertura 2.2 que es el ultra gran angular y finalmente el último lente que es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Realmente estos lentes en conjunto te darán una experiencia muy viva y con colores bastante adecuados a la realidad. Sinceramente me gustó mucho y me sorprendió el nivel de detalle que tiene esta cámara y para el tipo de segmento que nos encontramos está bastante bien. Realmente me volví muy fan de estas cámaras y me la pasé muy bien. La cámara frontal es de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 y si realmente no es su fuerte esta cámara pero realmente para redes sociales, subir unas cuantas fotos a Facebook o Instagram no está nada mal. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 6.189 pesos mexicanos. Un costo realmente caro no les voy a mentir, de hecho por este rango de precio encontramos otras opciones en el mercado, sin embargo debo aclararles que realmente el equipo es bueno. Sinceramente espero que lo bajen o actualicen el precio por ahí, pero bien, realmente el equipo cumple, cuenta con características bastante buenas y que se defienden bastante bien en la gama media. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver esta review. No olvides dejarme aquí abajo en los comentarios tu opinión, si lo comprarías, si le faltó algo al vídeo, todo, todo, déjamelo aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias y sin más por el momento, hasta luego. Chau.